El hecho está en que quieres la oportunidad por el campeonato, te la crees merecer. Yo digo que te la crees porque no te la mereces, pero te la crees merecer, pues adelante, ¿no? Ya, a ver, sí, ya te gané. Te gané en el centro del ring. ¿Después de cuántas luchas? ¿Después de cuántas luchas? ¿Cuánto batallaron para ganar? Exacto, yo sé que fueron muchas luchas que estuve a punto de ganarte y siempre tenías a tu gente defendiendo. Está bien, no hay broma. Por eso es una lucha de fríos. Escusas, excusas. Escusas, escusas. Sí, dame hechos, no para ganar. El hecho va a ser que yo voy a tener este campeonato en mi cintura. Mejor prepárate, hija, no, en vez de estar diciendo que mi tío es Paquita del Barrio, que no sé qué. Mejor prepárate, mejor prepárate porque de verdad vas a necesitar ese día el extra. Que has dado tal vez buenas luchas como de muchas veces. Ese día, ese día yo te voy a opacar. Pues ya lo veremos. ¿Vale? Ya lo veremos. Y mira, fíjate, ahorita mismo me viene a la mente, hace muchos años, cuando estaban bien chavitos, que yo estaba sentado ahí en Quinta Filla del Toreo, tú estabas ahí, pues ahí del otro lado, ¿no? Estaban luchando los brazos contra los misioneros de las gordizas que le estaban dando. Esa gente robustita, gordita, grande, como tú les dices, que son mi familia. Los brazos le estaban dando una gordiza a los misioneros, una gordiza que todo el... Y de repente vuelve y tú estás llorando como mi lucha, como la vaselita que tú eres. O la vaselita que tú eres. No, 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 definitivamente eso nunca pasó. Yo no sé cómo lo pudiste haber visto, si eso nunca pasó. ¿Qué memoria tan extensa tienes? Es cierto, en la historia no está escrito donde los brazos le hayan puesto una golpiza a los misioneros. Como mi padre hacía sangre a tu padre, mi dinastía los hacía llorar. Simplemente, siéntate, siéntate, a dónde vas, te falta la entrevista, todavía estamos en entrevista, ¿qué te paras? ¿Qué te paras? Te espero que tu padre… A ver si es cierto que tienes las agañas. Como padre. Este tampoco comienza. ¿A dónde vas, cobarde? Como siempre corriendo, como siempre corriendo, en Horos Inmortales te veo, vaquerita, joder, chingada.